Muy buenas a todos, hoy estamos aquí en Unustranfly Technology y pues bueno, hoy os traigo el Apple Watch que ha salido recientemente llegó la semana pasada a España y la verdad es que está muy bien aquí podemos ver el reloj normal que nos aparecería cuando lo llevamos en la muñeca y pues bueno, vamos a ver las principales características aquí si le damos a este botón encontraremos nuestros contactos en Apple Watch y si pulsamos sobre uno de ellos y le damos a esta mano podremos dibujar lo que nosotros queramos y este dibujo que hagamos le aparecerá en el Apple Watch a nuestro contacto que se lo enviamos y si volvemos aquí vamos a la parte de mensajes podremos seleccionar al contacto al móvil que se lo queremos enviar y aquí si le damos a los emoticons es una cosa bastante chula la verdad que podremos girar con esta ruedecilla del reloj y pues podremos cambiar el aspecto por ejemplo si queremos carita sonriente o triste o el corazón este lo podemos ir cambiando y también podemos encontrar aquí una mano que podemos poner de positivo, ok, negativo, perfecto hola, adiós, lo que vosotros queráis que la verdad es que eso está bastante chulo y si pulsamos aquí en la ruedecilla volveremos al menú así que vamos a ver otras aplicaciones como puede ser esta que pues si queremos salir a correr, a dar una vuelta, a ir en bici pues nos irá diciendo nuestras características así el recorrido, la distancia, etcétera, etcétera aquí por ejemplo podemos ajustar las calorías y aquí ya empezaríamos pero bueno, vamos a saltarlo para ver otras aplicaciones aquí por ejemplo la música podemos poner nuestra cuenta de iTunes y podremos poner nuestra música que la verdad es que sería muy cómodo luego también si lo sincronizamos con nuestro iPhone podremos sacar fotos viendo la cámara de nuestro iPhone en el Apple Watch luego también podremos sincronizar nuestro correo electrónico, nuestro email y la verdad es que sería muy cómodo poder ver nuestros correos electrónicos en el reloj y pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo, gracias